Bueno y ahora vámonos al sur del país, un centro educativo en Retaluleu tiene problemas para usar siete de sus aulas que fueron seriamente dañadas tras el sismo de la semana pasada. Padres de familia y autoridades locales coordinan acciones para la reparación. De manera urgente, docentes, padres de familia y autoridades locales se reunieron en las instalaciones de la Escuela Oficial Urbana Mixta del municipio de la Cintal Retaluleu donde se registraron daños por el sismo. Se han contabilizado siete aulas, las cuales representan peligro latente para los estudiantes. Emitimos un acuerdo municipal en donde nosotros declaramos inhabitable estas aulas porque realmente hay un daño severo que pone en riesgo la vida integral de los niños. Entonces, viendo los resultados de la reunión de hoy, pues es un proceso burocrático largo. Los docentes piden a las autoridades competentes a que se puedan agilizar las reparaciones. Conred ya había dictaminado que se prohíbe el paso ahí en esa infraestructura y gracias a eso no tuvimos daños ahí de vidas humanas. Los ladrillos ya se traslaparon una parte, ya no están, como los colocan los constructores, ya se traslaparon. Y es un peligro latente. Yo lamento, ¿verdad?, de que no se le busque una solución de inmediato y esperar que venga la conred para ver qué dictamen da. Supóngase que comenzamos la clave C3 y pasa algo y los padres de familia, ¿a qué van a responsabilizar? Al director y al maestro.